Santa Fe Clan canta con Rihanna en los Oscars 2023, la canción de Black Panther 2. Así fue la interpretación en directo de las canciones Soy y Lift Me Up, por la que Rihanna y Santa Fe Clan estaban nominados al Oscar a Mejor Canción Original en los premios de la Academia. Los cantantes Santa Fe Clan y Rihanna protagonizaron uno de los momentos musicales destacados de esta ceremonia de los premios Oscars 2023, lleno de emoción por el significado que tenían el que estuviese encima del escenario del Teatro Dolby, interpretando el tema por el que además estaban nominados. Los populares artistas interpretaron a dueto las canciones Soy y Lift Me Up, por las que contaban con opciones para el Oscar a Mejor Canción Original en la Gala de los Premios del Cine de Hollywood, aunque finalmente la estrategia fue a parar a la canción Nana Tu de la película RRR. El tema de Rihanna y el mexicano Santa Fe formaron parte de la banda sonora de Black Panther Wakanda Forever, película perteneciente al universo cinematográfico de Marvel. Leave Me Un es una balada de Britney and Blues que fue coescrita por Rihanna, mientras que Soy es una melodía rap con tintes mexicanos compuesta por Santa Fe Clan. Ambas canciones fueron concebidas como homenaje al fallecido actor Shedwig Boltman, protagonista de la primera película de Black Panther. Así fue la actuación de directo de Rihanna y Santa Fe interpretando estas canciones en la Gala de los Oscars 2023. Esta era la primera vez que Santa Fe y Rihanna estaban nominados a un Oscar, y por lo tanto la primera ocasión en que se les ve actuando en dicha ceremonia. Santa Fe es increíble, amazing. Es un honor que Marvel nos haya elegido para cantar la melodía principal de Black Panther, y que haya compartido con él este momento en la ceremonia del Oscar. Su energía es increíble, es el artista más talentoso con el que he pisado el escenario, y realmente disfruté trabajar con él. Tuvimos una química increíble, y puedo anunciar que tras cantar con él en los Oscars, he decidido invitarlo en mi próximo disco como artista especial, incluso que produzca y escriba la mayor parte de mis melodías. Aunque no ganamos el Oscar a Mejor Canción, es un honor haber subido a interpretar con él esta bonita melodía que enaltece a las minorías, y definitivamente hicimos el mejor show en los Oscars. Pero todo fue gracias a él, puntualizó Rihanna mientras abrazaba a Santa Fe.